let's go the legend of zelda las tetas de king kong aquí sería pardo hermano te lo digo yo los que se ha tomado el culo vosotros no me digáis cosas yo hago preguntas retóricas casi muero ha sido chungo me he visto me he visto fuera sin embargo un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino un ser malvado si encaja con la de los archivos reales no creo que hay un malo el rey demonio piccolo pero no tengo los poderes te imaginas que aparece jorses luis me pondría a llorar vaya aparece aquí el caballo por la cara tío porque me pilla la partida del brezo de claro a lo mejor no me pilla la partida del brezo de wild no a lo mejor no no la pilla de ahí la verdad ya estamos con el te va a caer tío es que de verdad en todos lados hermano nada se te va se te va lógicamente bueno celda nos vemos dentro de 120 horas vale cuídate ten cuidado allá abajo protégete todo lo que tú puedas que voy a hacer el capullo durante 100 horas ya iré si eso vale no hay un cofre ya por aquí tima iré ya me vuelvo loco a ver en busca de celda los cojones vale que no me entere yo que ese culo que pasa hambre coño esto de coño es vale jarrones me los cargo todos señores cuando terminemos aquí bajemos a ir ule voy al castillo del tirón y robó armas vale para seguir el lore del anterior a esa paloma me la cargo yo me cago en la puta madre link es catalán espero que no espero yo por donde coño he venido ya me he perdido eso que coño es hay un animal ahí en la puta boca y no se ha muerto hostia es que así es muy bonito está guapo el bicho es lo puedo montar a ver si se queda pillado hay dos hay tres hay dos no puedo así de verdad vale vamos ya lo principal venga que es verdad que acabamos de empezar y tendré que me tendrán que dar poder y cosas me deja un colo aquí un colo tú muerto donde coño hay un colo tú hermano estoy enfermo levantando todas las piedras mira ahí hay un colo seguro vale como llego ahí no puedo no a no ser no te caigas hacia el lado por favor vamos a tomar por culo aquí hay un colo cien por cien veis esto de coño es nada vamos a ir ahora por la derecha en vez de por la izquierda es mejor esta yo creo esta mejor posición vale uff por la derecha se por para para gilipollas eso es un colo una ranita y esto que coño es vale y no hay un colo ahí hay otro bicho señores disculpadme de verdad pero esto es un mundo abierto callarse la boca hay que hacer cosa tío mi mano debería permitirte abrirla aunque parece haber perdido tus poderes vaya voz a ron tiene este tío una locura vaya eh puedo hacer zoom ya claro coño y pone marca no quita quita o la entrada es sin carga guapísimo no me joda entras al santuario del tirón y no hay tiempo de carga todo guapo una polla que yo me coma pero bueno está bien no puedo hacer fotos no me cago en vuestra puta madre este que hace dando vueltas míralo al corro de la patata es particular cuando llueve vaya flequillo no y no se muere espérate que lo cocino del tío y yo esto que es con la mochila como yo un segundo de la eso no se puede poner derecho jope que mala pata he perdido a mi amigo que te puedo llevar vale 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 perdón ostia espérate ¿quieres volver a ver a tu amigo? dame 50 semillas de cola ahora mismo escúchame puedes torturar colos en este juego esto es mucho mejor que el brazo de wild osea a mi no me jodais let me cock un poquito más, un poquito más cállate la boca, la puta boca Salimos de aquí Nos fuimos Ahí está Hermano, que te tiro un jarrón, gilipollas Toma Aquí hay un colo Grillo Nada, muy bien Puedo juntarlo con el escudo Ay, que me he caído Claro, normal Y una pelota, seré gilipollas Y yo la peña que dice que tenía pocos bajones Entiendo que es mentira, ¿no? Tiene bastantes Coño No, no me he muerto Esto no ha sido morirse Esto es quitarte un corazón Coloch Tu puta madre Vale, ¿y cómo llegamos allá arriba? Juntar los dos Y Hacerme un puente ¿No? Aro Ahí estamos Anda, que no me voy a subir solo la estamina Me la pela que me maten de un toque Me la pela Me la pela Me la pela Pues claro que hay un colo No hay un colo aquí Muy bien Cuatro van, ¿no? Ah, no, cinco Perdón Han vuelto a ponerlo De que si te tiras la piedra encima se queja, tío Procura utilizarla con Tino Si no quieres quedarte sin energía cuando más la necesites ¿Quién es Tino? El que con la polla hace el pino Voy a coger el tronco este Y hablando de polla Pues vamos a hacer la primera, ¿no? ¿O qué? Yo no me voy a este directo sin hacer una polla La verdad Me la pela Tengo 12 años mental y me la suda Mi primera pollita en el celda, tú Hostia, he hecho la polla fatal Mi primera pollita con torsión testicular Hay que operar, ¿eh? Hay que operar Esa es Ahora sí Perfecto ¡Mi polla! Hay que darle con un palo que no rompa madera, claro ¿Qué pasa, tú? Y yo, hermano, déjame coger, ¿no? ¿No me deja? Ese objeto me hace falta En la orilla hay más Coge algunos si lo necesita No vea, ¿no? ¡Olé! Entiendo que Nintendo quería esto, ¿no? O sea, Nintendo me pone troncos Y me pone dos de estos Escúchame Gotti of the year del año Ahí está Le ponemos los tres ventiladores Vamos a ir todos follados, ¿eh? Bu, se viene máxima potencia, ¿eh? Y dale, dale, combá Dale, combá Para que las niñas se muevan solas Y dale, dale, combá ¿Dónde estoy? Vaya mierda, ¿no? ¿Tengo que pagarlo? No debería cobrarme el hijo de puta, ¿no? Y llores malísimo mirando Vino yo, anda Eres tonto Está piedra en el aire, ¿eh? Antaño esta cueva nos ofrecía una gran cantidad de recursos Pero su abundancia disminuye cada vez más No me queda más remedio que resignarme a excavar sin descanso Potejode Señores, yo voy a hacer cosas de absoluto genio en este juego, ¿eh? Con las combinaciones y tal Vaya que da loco, de verdad Le voy a amasar los clíos a vuestros padritos Le vamos a poner cuatro turbinas, hermano Vamos a ir folladísimo Ah, vale Lo malo que eso está roto Vale, pero entiendo que con la velocidad que voy a pillar lo paso, ¿no? Claro, es que esto es un cohete Vamos a ver, señores Yo creo que así paso, ¿eh? Hostia Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Hostia Ah, ahí hay que metérsela, ¿no? Cuando te abra la boca Y en el celda, pues igual Eh, ¿por qué? ¿A santo de qué? Vamos a ver ¿Cómo quieres que te mate? A ver, ábreme la boca Ahí, ahí ¿Qué me estás contando, hermano? Pero si estaba lejos A ver, otra vez Que no es difícil Creo que es el boss final, ¿eh? Puede ser Pon eso ahí Para de caerte para el lado, porfa Hostia, me ha dado la boca Habilidad que permite saltar hacia arriba en vertical Atravesar superficies y emerger al otro lado Yo entiendo que la de la paja te la dan al final, ¿no? Porque es la más tocha al final Utilizas este poder donde creas oportuno El diseño sonoro también es increíble, tío Como en el anterior, ¿verdad? No están hechos a la virulén ni de coña, vaya Tiene que haber, vaya Hasta psicólogos metidos en esto, tú Para el gustito que te dan los sonidos y todo el rollo Me voy a la mierda Joder, de verdad Voy a pegar mucho barrigazo en este juego Porque no vea entonces, ¿eh? Yo pensaba que llegaba ¿Qué te estoy diciendo? Espera Hostia, qué guapo, hermano ¿Y puedo girar y todo? Eh, eso de ahí, ¿qué es? Yo ahí no he estado Gira Oh, qué bien hecho, tío Para, para Para, que me estampo Que me estampo ¡Ah! Hay que planear, hermano Que planear está más guapo, ¿eh? Mira, hacemos así Hostia, Raúl Alejandro, quítate Adiós Espera Para, para A lo mejor vamos Hay que ir para la puerta La puerta está ahí Se viene fuerte Espera, espera Esperarse Pero, ¿y si lo hago rápido? Bueno, tengo un hidroavión Me ahogo ¿Qué ha pasado? Porque estaba al revés Madre mía, qué puto desastre Que nadie hable de esto, ¿vale? Bueno Link Link Debes buscarme Ahora, ahora voy Ahora, ahora Espérate un segundillo Al reino de Hyrule Ahora, ahora voy Zelda Espérate Ve primero a la misión No, 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 no Dejadme, dejadme jugar como quiera, por favor Mira el puto Terry Cargado como siempre, lio puta Terry, ¿qué haces? Hola, tío ¿Tú también recorres el mundo Con la sonrisa en el corazón? Soy Terry Y todos me reconocen por este macuto En forma de escarabajo Que lleva cuesta Pero no se acuerda el de mí ¿En qué te puedo ayudar? Pero este tío se debía acordar de mí, ¿no? En el brezo de Wild Cuando ya lo da tiempo Te saluda Y sabe quién eres Que se ha olvidado ¿Qué cojones? Claro, es que yo jugaba emulado Entonces no se acuerda O no se ha querido acordar Grande El Higo Con las 5 de regalo A las 3 y 10 de la mañana Tú ¿Las 3 y 10? Hostia, se me ha ido la olla tú Porque aquí hay turbinas y todo Hay que hacerse un barquito, ¿verdad? Sube, por favor Y mételo una hostia a eso ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué no se apagan las turbinas? Se me fue la polla Se me fue la polla para el lado ¿Ah, el rebobinar puedo usarlo ahora? Vale, vale Tenía tanto molo de jugar Que ayer me metí al celda Para la torre esa Que se supone que son las torres Que no tengo ni puta idea La escalé para ponerme arriba Y ya está Me subí aquí y ya está Vamos a avanzar hasta la parabela Porque es como obligatorio Para el tema de la exploración Y a partir de ahí Carretera y manta Celda Métete este meñique por el culo Y espabila y de espera O sea En el anterior ¿Ahora hay que me he caído? Pues te levanta, hermano Deja de dar por culo Tanta tontería ¿Y ahora cómo bajo? Hostia, ¿ahora cómo bajo tú? No hay agua, ¿no? Hostia puta ¿Y cómo va? Ah, mira, descender, ¿no? Rollo Vale, vale, bien Ningún problema Vale, ya está, ya está, ya está Aguante tengo para bajar Yo creo que sí, ¿no? Sí ¿Puedo saltar hacia abajo O me tiro? Impulsarse Este tío gilipollas Planear Tiro para abajo Y me pego Eso ha sido un error de la consola Aquí estoy otra vez Vale, a ver Es que esto de mu... Hostia Quiero ir al agua Ay, me he chocado Bueno, el agua ha ido Hay agua, ¿eh? Esta muerte ha venido de puta madre Porque hay agua, en verdad Pues ya está, hermano Mira ¡Fum! ¡Assassin' Creed! Ya está Link, por favor No tardes en rescatar a la princesa Vaya, voy Este porque llevo un cubo En la cabeza Prunia nos ha ordenado Que peinemos la zona Que rodea el castillo de Hyrule Donde se vio... Perdona Por última vez a la princesa Estaba evaluando Si merecía la pena Enviar refuerzos Pero contigo a nuestro lado Disculpa Creo que estamos cubiertos No me cabe duda De que Ozlar Y el resto de efectivos Se llevarán una buena sorpresa al verte ¿Este que ha melendado Coca-Cola o qué? No era si no estaba, ¿no? Escalamos el ca... ¿Necro? He escuchado a negro Hostia, es que lo puedes combinar con lo que te salga de la polla, ¿eh? Es bastísimo esto, loco ¡Lanza oxidada! Con lo que quieras, tío Es que me imagino a los programadores No viendo a sus familias, ¿eh? Durante años Perdona, que me quiero ir... No, disculpa, tío Tienes que hacer que el cuerno de Bokoblin Sea compatible con una hoja Colo ¿De acuerdo? Porque habrá algún jugador que lo quiera hacer Llevo sin mi mujer dos meses Bueno Pues al menos son tres ¿Tú también has venido a ayudar a la búsqueda de la princesa cerda? Pues bueno, nosotros ¿Le has puesto esa voz porque está gordo? Sí Y tiene mucha más cinemática En muy poco tiempo de juego ¡Epa! ¿Eso que ha caído ahí, señoras y señores? Es para usar el retroceso Para, para Hostia puta Hostia Agua 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 había en la torre, ¿verdad? Al lado Esa no es la torre, cabrón Hostia, estoy muerto Estoy más muerto Esta fuente está seca Joder, tío ¿Por qué te has tirado? Y yo porque me iba a matar sí o sí, ¿no? Estas piedras caen de forma aleatoria Entiendo, ¿verdad? ¿Vamos a intentarlo otra vez? Ah, pues sí Te queda, te queda aquí Vale Vamos A lo épico, ¿eh? 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 No veo agua, ¿eh? Agua, agua 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 Si por lo que sea os habéis mareado Me lo comentáis, ¿vale? Y hacemos un descansito Este está leyendo el marca Madre mía, Vinicius El golazo que metió el otro día ¡Qué guapo! Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y dónde está la otra parte del castillo? ¿Seguimos por allí arriba a ver dónde llegamos? Es que claro Si gran parte del castillo Se ha hundido en un abismo Tendremos que bajar a ese abismo Para seguir explorando el castillo, ¿no? Quiero armadura Quiero conseguir el escudo iliano Si está aquí en el castillo Imagínatelo, ¿eh? Irnos de aquí con el escudo iliano Sería brutal Pensadlo, ¿eh? ¿Queréis que no vayamos a lo épico? ¿Por qué ponéis atentos? Voy a hacer una puta obra maestra de la ingeniería No sé qué coño estáis diciendo, la verdad Un niño con retraso cognitivo Dibujando un caballo ¿Tú que eres gilipollas o qué te pasa? Si tú no eres capaz de apreciar Este tipo de obras Pues no es mi puta culpa Pero no insultes, tío A saber los putos coches de mierda que haces tú ¡Gilipollas! ¡Aborgaron! ¡Épico! ¿Dónde estoy? Me da miedo avanzar Creo que me debería ir de aquí, ¿verdad? Mira, mira Hay como una estructura aquí ¿Qué cojo? ¡Hostia! A ver qué tal Ok Qué mal lo eres Y qué tonto eres, hermano ¡Pero tío! Se ha quedado bubeado por el emulado Que por la Nintendo Switch Pero así no vale Me la suda ¿Esto es un speedrun? No, tío Pero escúchame Es que ¿Pero vosotros cómo jugáis? ¿No jugáis así vosotros? Sí, unos gilipollas todos, hermano Este juego se juega así, hermano Yo no estoy rusheando Estoy yendo a una zona De mucho más nivel que la mía Pero rusheando, ¿no? Porque yo no voy a hacerme el final Me gusta estar en sitios Que no debería Me pone tenso Me pone nervioso Es una experiencia que disfruto Te diría que hasta me pone cachondo Entonces Dejarme jugar a mi manera, coño Vale Otro TP me vendría increíble En verdad ¡Ay! Y aquí abajo no hay un bojo o algo Es que ¿por qué los escenarios Son tan grandes, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Puedo llegar allí? Con el cohete Sí, ya Pero el cohete Ya no puedo Un momento No me jodas ¡Hostia puta! ¡Qué guapo! Entonces, si hago así Me tiro aquí Y hago así He perdido el cohete Oh, Dios mío Ya estoy fuera Esto no me lo creo ¿En serio? ¿El cohete es de un uso, tío? Hostia Me caigo de espalda Pero claramente Por favor Zelda Zelda, a ver En vez de Link No lo he dicho ni irónicamente Os lo juro que lo he dicho Aposta O sea, sin querer ¿Qué estoy diciendo, tío? Menuda puta liada, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Mete el latigazo! ¿Cómo que ganon? Por aquí vienes con Zelda Al principio, ¿no? Rompo estas piedras Que las quería yo romper El otro día Y no pude al final Hostia, claro Podría haber el mural tapado Hermano, esto es hacerte Un spoiler, literal, ¿no? Y yo, esto está increíble Esto está increíble Este juego es increíble, tío Salto, ¿qué hago? Me piro, ¿no? Hay que pirarse, hay que pirarse Es que, señores Nos estamos colando Esto ya es colarse Tú imagínate el anticlimax De estar aquí y tal Y ahora de repente Volver al mundo abierto Irme a una posta Y que un otro me diga Eh, perdona Tiene un tomate Para hacerme un embutillo Que me quiero hacer Un bocata, hacer shishon ¿Sabes? Y yo dárselo ¿Sabes? Hemos estado en lo más alto Y de repente Paso a ser un puto mandado otra vez Te cagas Y la curiosidad que es Ya Tomar por culo No, 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 no No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo salto? ¿Lo salto? ¿Lo salto? ¿Qué hago? ¿Salto esto? Venga, coño Hostia, un mobling de los gordos Buena He acertado todos los golpes Lo que meto no tiene sentido Tío 4 de potencia 13 de potencia Me sudo la polla Tío, lo que me estáis dando Ahora mismo Es que me sudo la polla Lo que me estáis dando Es verdad que voy con el link Un poquillo facha, ¿no? Con el sombrerito este, tío Ah, este es el coliseo Coño Aquí había un centaleón Y ahora hay un puto dragón Ah, que vuela Guay Ay, me mata de una además Joder Encima me ha dado ¿Qué dice, guapo? ¿Cómo está? ¿Quiere un filetillo? Que deberíamos hacer atalaya Y también santuario Eh, aquí hay un trozo de isla Qué guapo A ver ¿Y esta isla aquí en medio de la nada? Archipiélago de Irule Hostia, me quedo sin estamina No me lo podría yo creer esto Engánchate Agua, 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 agua ¡Suscríbete al canal!